Llegó a Tucumán para presentar su libro, pero también para avanzar en el armado político de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, sostiene que es necesario armar un frente amplio para competir en las elecciones. Sobre los nombres y partidos que podrán integrar el espacio, aseguró que no interferirá. Pero sí tuvo una reunión con dirigentes el fin de semana y confía en que Germán Alfaro, intendente de la capital, formará parte de este armado. Fue una charla muy interesante con Germán Alfaro y con la diputada Ávila, estuvimos charlando. Ellos, digamos, se sienten parte de los valores que nosotros compartimos. No quieren que Tucumán pierda su modelo republicano, que está al borde, con los escándalos que ha habido, con las situaciones de este tipo de gobierno tan feudalizado. Así que yo creo que sí, yo creo que sí. Yo los vi totalmente abiertos y predispuestos a juntarnos, a unir fuerzas. Y bueno, después será la capacidad de todos los dirigentes de Tucumán. Nosotros como PRO estamos ahora dando algo que creemos que va a ser muy importante, porque el hecho de que el PRO se reorganice vaya a tener claramente una conducción que sea la que lleve adelante ese proceso de búsqueda de unidad, de apertura, de búsqueda de dirigentes, de capilaridad territorial en toda la provincia, va a ayudar mucho a que las demás fuerzas políticas también se ordenen. Sobre la inseguridad, temática que ha motivado su libro, aseguró que en la gestión de Alberto Fernández no se avanzó en nada y que nuevamente las bandas organizadas para el narcotráfico se apoderan de los distintos territorios. Hoy no se ven, no se ven operativos, no se ven clanes, digamos, lentamente han vuelto muchos de los clanes a manejar nuevamente barrios en los que nosotros habíamos ido muy a fondo contra familias, clanes familiares, narcotráfico, y hoy no se ve. Y además la superintendencia de drogas peligrosas de la federal se desarmó. Así que evidentemente si el equipo más profesionalizado no está más, bueno, no es lo mismo una fuerza federal trabajando contra el narcotráfico, bien concentrada en eso, que la policía local, que además tiene que hacer las tareas de la seguridad ciudadana y que no es lo mismo, es decir, la capacidad de investigación que tiene una fuerza federal que la que puede tener una policía que necesita, antes que nada, estar en el cuidado de los ciudadanos y no tanto en los delitos complejos. Para eso está el Ministerio Nacional. Sobre la situación de las vacunas VIP, Bullrich aseguró que el presidente Alberto Fernández estaba al tanto de todo y denunció que desde el hospital Posadas están borrando registros. Eso el presidente ya lo sabía, eso no podía terminar en algo que no fuera este escándalo, este desprecio a la sociedad, desprecio a la gente mayor, desprecio a los médicos de nuestro país, al personal de salud, a todos los que debían vacunarse primero. La verdad es que es una característica desde mi punto de vista, ¿no? Esta idea de apropiarse de los bienes públicos para esta nomenclatura, para esta oligarquía K, ¿no? Fíjense ustedes, yo doy el ejemplo de Moyano, Moyano se vacunó. Ahora, ¿quién laburó en la cuarentena? Los camioneros trabajaron todos, ¿sí? Iban con el camión, con la carne, el camión con la leche, el camión de la basura, todos trabajaron. ¿Algún camionero se vacunó? No, ahora sí se vacuna el jerarca. Entonces, es el mundo del revés. Como yo recién contaba, el mundo del revés en seguridad, este también es el mundo del revés.